Entonces, ahora vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Flores sobre cuidados antes de la cirugía. Este es un concepto muy valioso, muy valioso. Mucha gente dice, dice, doctor, ¿cuánto me cuesta una operación de una hernia? Ya le dicen, 2.200, ya, 2.200. Y cuando va a operarse, le dice, ¿y tus exámenes prequirúrgicos? ¿Cómo? No que me dijeron que 2.200, ustedes me quieren sacar plata, plata, plata. No es así. Una cosa es la operación y otra son los exámenes prequirúrgicos. Ningún médico que tenga más de dos dedos de frente te va a querer operar porque no saben. A ver qué pasa si tú eres un hemofílico, ¿ok? El médico viene, te corta y sale sangre tipo petróleo y después, ¿quién para esa sangre? Hay que ver cómo está tu grupo sanguíneo, hay que ver cómo está tu riñón. ¿Por qué? Porque muchas te van a poner anestesia y esa anestesia, ¿por dónde se va a ir? Tienen que estar las vías de drenaje correctas, por eso hay que ver cómo está tu hígado, cómo está tu riñón. Y si te falla el corazón, a correr, ¿no? Entonces hay que hacer un electro. Te van a poner anestesia, ¿no? Tu aparato respiratorio tiene que estar tu placa de tórax porque tu vida no cuesta 150 soles. Y te digo 150 soles porque 150 soles no te recomiendo, ¿no? Que no deberías pagar más porque por 150 soles te deben hacer un buen examen prequirúrgico y ningún médico debería operar sin estos exámenes y el paciente también, ¿ya? Que no sea, que no sea, este, tacaño, ¿no? No va a exponer su vida por 150 soles, ¿no? Entonces el paciente le tiene que hacer su glucosa, su electro, su uria, su creatinina, su grupo de sangre, ¿no? Y también por si acaso, el médico se tiene que proteger, ¿qué pasa si el paciente tiene sida y tú te engajó la sangre? También el paciente tiene que decir, no, no, que le hagan su VIH y su examen para su FTA para ver la sífilis. Así que, esto y otras cosas más, vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Flores. ¿Cómo está, mi querido Miguel? ¿Cómo está? Buenos días, doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos a escuchar al doctor Miguel Ángel Flores, nos va a dar unos consejos muy importantes sobre cuidados antes de la cirugía. Vamos a escuchar al doctor Flores. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Bueno, me presento, soy el doctor Miguel Ángel Flores Miñano, soy cirujano plástico. El día de hoy les vengo a hablar acerca de los cuidados preoperatorios que debemos tener en cuenta, en realidad todas las personas, antes de someternos a cualquier intervención quirúrgica, ya sea una intervención quirúrgica de estética, como una intervención quirúrgica ya sea por temas de salud, como por ejemplo ginecológicas o de cirugía general. Bueno, lo que sucede es que nosotros, todas las personas, tenemos ciertos factores de riesgo y se han estandarizado un grupo de exámenes auxiliares de laboratorio, exámenes de rayos X y también la evaluación por el cardiólogo y también del neumólogo, de ser necesario, para poder ingresar a una sala de operaciones. Pero todos estos exámenes, como bien lo dijo el doctor, son un prequirúrgico que generalmente no cuesta más de 150 soles, pero son un estándar. ¿Qué va a variar? Estos exámenes pueden variar dependiendo de la evaluación médica. Si viene un paciente, se encuentra en la entrevista con el doctor, realiza la anamnesis, el examen físico detecta ciertos factores de riesgo y va a orientar a solicitarle exámenes auxiliares que van encima del estándar ya, o sea, ya vamos a centrarnos en lo que vendría a ser el paciente propiamente dicho. Entonces, este prequirúrgico es necesario para todos, incluso en las intervenciones quirúrgicas de emergencia, cuando uno tiene, por ejemplo, una apendicitis, de repente un embarazo ectópico o cualquier situación que pone en riesgo la vida de la persona y llega a un centro en el cual va a ser atendido de emergencia, van a solicitarle exámenes prequirúrgicos antes del ingreso a sala de operaciones. Le solicitan toda una evaluación. ¿Por qué? Porque siempre existen riesgos que deben ser minimizados. Entonces, esos exámenes preoperatorios son un punto esencial. Segundo, hay que el profesional que les va a intervenir quirúrgicamente, el médico especialista, porque son los especialistas los que operan. Nosotros hacemos una residencia médica para hacer un área quirúrgica. Un ginecólogo estudia después de su carrera médica su especialización, tres años, para poder hacer cirugías ginecológicas. Igualmente, nosotros los cirujanos plásticos hacemos nuestra especialización para poder realizar este tipo de intervenciones. intervenciones propias de la especialidad. Como no todos podemos abarcar la complejidad que tiene el cuerpo humano. El cuerpo humano es demasiado complejo como para que todos podamos abarcar todo. Entonces, para eso existen las diferentes disciplinas que van a permitir que los especialistas se formen en cada área y podamos abordar al paciente de manera integral. Al final, nosotros, entre los mismos médicos, conversamos. Si nosotros, por ejemplo, yo, que soy cirujano plástico, viene una persona que solicita una cirugía, yo le debo hacer su evaluación preoperatoria, que interviene también un cardiólogo, y de ser necesario, de repente, un neumólogo. Y de ser necesario, por ejemplo, si tiene un factor de riesgo amplio, podría solicitar la evaluación de otro profesional, que puede ser incluso hasta un vascular o un hematólogo, dependiendo, por ejemplo, si tienen un problema hematológico. Entonces, la evaluación médica es importante. Entonces, esta evaluación médica va a ir, digamos, va a ser integral, va a ser bien dirigida, siempre y cuando el profesional que la haga esté capacitado para hacerla. Si el ICO... ¿En qué se basa esta capacitación? En que tenga también las acreditaciones. Los pacientes, al ir al médico, van a solicitar que el médico sea precisamente un médico que tenga el título de médico cirujano, que tenga el colegio, en el caso del Perú, el colegio médico del Perú, que nos da la licencia del ejercicio de la medicina, y luego viene a ser, después de la especialización, otro título universitario que nos permite acceder al Registro Nacional de Especialistas. Entonces, el Registro Nacional de Especialistas es la licencia de nosotros los especialistas en determinada área que nos permite ejercer, poder operar, poder hacer una cosa. Un ejemplo, yo soy cirujano plástico y yo no puedo hacer intervenciones neuroquirúrgicas, ni tampoco ginecológicas, porque no estoy, dentro de mi perfil profesional, dentro de mi capacitación, no he sido yo entrenado para hacer ese tipo de intervenciones. Entonces, no puedo, no puedo hacer ese tipo de cosas. Sería ilegal de mi parte yo ofrecer a algún paciente que le voy a operar de algo para lo cual no estoy capacitado. Entonces, existe un ente regulador, que es el Colegio Médico del Perú, que es el que en su página ustedes pueden acceder a la información completa del médico que va a hacer su intervención quirúrgica. Y en el caso de la cirugía plástica, van a tener ustedes el portal de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, que va a darnos también información sobre si el profesional se encuentra también asociado a estas sociedades científicas que regulan también, digamos, tienen parámetros para poder, ¿cómo se llama?, admitir a los cirujanos, los evalúan mediante un jurado. Así es. Algo muy importante es que no podemos evitar equivocadamente en algunas mentes que piensen que como la cirugía plástica es algo para embellecer, algo de repente que no revela la enfermedad relativa, muchas personas piensan equivocadamente en forma total de que, bueno, que una operación plástica a lo mejor podría tener algunas licencias, no ser tan estricta, que podría hacerse de repente en un consultorio común y corriente, en un spa, ¿no? Y cuando esto ocurre, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Ok. Entonces, quisiera que el doctor Flores, que es nuestro invitado, haga un comentario sobre que operación es operación. Y en medicina nos enseñan a todos los estudiantes de medicina, cuando estamos en el quinto ciclo, en el curso de farmacología, lo que se llama idiosincrasia farmacológica, que es, tú no sabes qué es lo que va a pasar con un paciente que a veces le pones una silocaína, que a nadie le hace daño, pero a ese paciente le puede pasar cualquier cosa y tú debes estar preparado para responder. Y no recién allí comenzar a persignarte, a ver dónde está el ombú, dónde está el tubo endotraquial, dónde está el desfibrilador, no, serenajo, nada, el paciente se va a morir. Comentario de nuestro invitado. Doctor Flores. Gracias doctor. Bien, este, usted lo ha dicho, ¿no? Una cirugía es, interviene en muchas cosas, para poder hacer una cirugía, nosotros los médicos nos entrenamos. La especialidad, ya me voy a centrar en lo que es nosotros como especialidad de cirugía plástica, nos asocian bastante con la cirugía estética. Le comento doctor, que la especialidad de cirugía plástica, no solamente es cirugía estética, también si no, abarcamos también el área de la reconstructiva, abarcamos también la de la área de enfermedades congénitas, por ejemplo, hacemos cirugía de fisura labiopalatina, enfermedades congénitas, bandas amnióticas congénitas, sindactilias, polidactilias, abarcamos también quemados, cirugía de quemados en todas sus fases, y la cirugía estética es parte de todo un gran abanico del espectro de la especialidad, entonces las cirugías estéticas son, y son en algunos casos cirugías bastante grandes, como en el caso de la liposcultura, la liposcultura es una cirugía mayor, y como cirugía mayor requiere, todos los cuidados preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios, que nosotros los médicos le debamos dar, como especialistas, primero que nada tenemos la obligación de tener todas las acreditaciones como especialistas, en segundo lugar solicitar los exámenes auxiliares al paciente, en tercer lugar la evaluación del anestesiólogo, verificar nosotros como cirujanos que el anestesiólogo sea un médico acreditado, con su registro nacional de especialista en anestesia habilitado, porque nosotros somos los que habitualmente conocemos al anestesiólogo, porque el paciente conoce al anestesiólogo el día que se va a operar, y en ese día el anestesiólogo lo que hace es hacerle una evaluación preanestésica, con todos los exámenes que nosotros le solicitamos al paciente, el anestesiólogo lo contrasta con su propio examen físico, y ve la mejor manera de darle anestesia al paciente, entonces el especialista en anestesiología, tiene que ser un personal completamente capacitado, porque ellos son los que van a brindarle todo lo que son los cuidados, los primeros auxilios, y van a monitorizar la vía aérea, la ventilación, los medicamentos que están circulando donde el acto operatorio, porque nosotros los cirujanos estamos concentrados operando en el área, estamos de repente por ejemplo en una liposucción, estamos haciendo lo que es la liposcultura, estamos modelando, y el anestesiólogo lo que está haciendo es conectando, ha conectado al paciente a una máquina de monitoreo, y está monitorizando los signos vitales, está monitorizando la ventilación, está dándole medicamentos intravenosos, bombas de infusión, entonces toda esa complejidad que tiene la anestesia, es parte de toda una formación profesional, entonces el paciente conoce al anestesiólogo ese día, y nosotros como cirujanos, nosotros presentamos al anestesiólogo con nuestra confianza, este es el anestesiólogo, y el anestesiólogo hace la evaluación, conoce al paciente, y entonces se forma todo lo que se llama un equipo quirúrgico, entonces eso es lo que nosotros hacemos, Ok, entonces le agradecemos al doctor Flores, el doctor Miguel Ángel Flores, su presencia, no se exponga, no se exponga, cirugía es cirugía, ok, cuando más compleja, no, es más complicada, pero cirugía es cirugía, y uno debe estar preparado, uno debe estar confiado, de saber quién te está esperando, entras a la página web del colegio médico, ahí averigua quién es tu cirujano, y nunca te dejes operar en un lugar donde, por ahorrarte 300, 400 soles, es un lugar donde no hay desfibrilador, donde no hay tubo endotactrial, donde no hay ombú, donde no hay el expertise, ok, porque a la hora que un paciente entre en paro, ¿no? O sea, tienes que tener la seriedad, y la experiencia para saber cómo responder, ok, todo eso, evítalo, bien, entonces le agradecemos al doctor Flores por su presencia, y, eh, algún, eh, algún teléfono donde lo puedan ubicar, doctor? Sí, doctor, me podrían ubicar al teléfono 994-897-268, agradezco a la revista Salud en Casa, y a consultorios médicos, eh, que se encuentran en Girón, Colón, en el Cercarra, 1085 Jesús María, muchas gracias doctor, por la oportunidad, y buenas días, gracias doctor, bien, atención, atención, todas las mujeres del Perú que me están escuchando, una mamografía, cuesta normalmente en promedio en Lima, Perú, y balnearios, cuesta aproximadamente, si el equipo es moderno, aproximadamente, no lo vas a encontrar más barato que 250 soles, ni, este, de casualidad, normalmente cuesta, normalmente, una mamografía, eh, en un lugar, eh, con expertise, y un buen aparato moderno, te va a costar promedio 400 soles, ok, mucha gente no tiene ese dinero, el cáncer de mama mata a mucha gente, entonces, yo te he conseguido, para que tú llames a este teléfono, y solamente vas a pagar, escúchame, 89 soles, en una clínica de Magdalena San Isidro, con un súper, eh, equipo muy moderno, y esto, le agradezco en el alma, al doctor, eh, Jaime Javiles, que me está ayudando, a ayudar, así voy tocando puertas, y eso es posible, ayudar a las personas que no tienen dinero, es más, si no puedes venir, porque esta, esta ayuda es solamente por el mes de noviembre, pero me han dicho que si tú llamas, reservas la cita, te van a, te van a respetar ese precio, de 89 soles, por tus dos mamas, ok, en una clínica muy bonita, como es Médicis, que queda en la avenida Javier Prado, oeste 304, anota el teléfono, y llama, separa tu fecha, y hazte tu mamografía, por solamente 89 soles, y aquí, ya conmigo, ya te estoy regalando tu Navidad, Año Nuevo, Bajada de Reyes, tu cumpleaños, 28 de julio, y el maestro del día del linda, y todo ya, porque este es un regalo, sinceramente, hazme caso, el teléfono es, el 6372973, repito, 6372973, ok, vamos a un corte, y volvemos, no, no,